Lynn Walker, que hoy quiero que la reconozcan, es una de las personas a quien aprecio muchísimo. Tuve el gusto de estar en los Estados Unidos y ella fue una gran anfitriona. Bienvenida, Lynn. Muchísimas gracias, qué gusto de verte otra vez. Sé que estás terminando un diplomado aquí con los bolivianos. ¿Cómo te ha ido? Coméntanos. Todo me ha ido muy bien. Realmente he estado con colegas por toda esta semana. Hemos estado compartiendo ideas, experiencias, cómo mejorar nuestra profesión. Y ha sido un placer, un gusto estar aquí toda esta semana. Lynn, a pronto, ya unos minutos de que te vayas. Sabemos que te vamos a extrañar. Esperamos que muchos te hayan acogido y hayan aprendido mucho de lo que tú has venido a compartir con ellos. Pues sí, yo creo que realmente hemos compartido mucho. Y siempre es un placer estar aquí en Bolivia con ustedes. Esta es mi segunda visita, pero espero no sería la última. Yo sé que no va a ser la última. En Bolivia hay algo lindo. Sabemos robarnos el corazón de todas y también de ti. Lynn, ¿qué cosas? ¿Te vas a Santa Cruz ahora? Claro, voy a estar allí también con colegas. Voy a pasar unos cuatro días ahí. Estoy muy emocionada porque esa sería la primera vez que voy a Santa Cruz. Me cuentan que tiene un clima muy distinto, muy diferente que La Paz. Aunque no creas, ahora estamos muy acaloradas. Lynn, ¿desde cuándo vas a hacer estos diplomados en Santa Cruz? El sábado y domingo de esta semana. O sea, espera en Santa Cruz. ¿A dónde pueden recabar mayores informaciones? Con la Fundación para el Periodismo. Ellos pueden informar bien. La Fundación para 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 la Fundación.